Ay, medallita, medallita, dile a mi amada que pronto vuelva, porque si no hay algo, no soy nada. Medallita, medallita, medallita del amor, medallita, medallita, medallita del amor, haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad, haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad. Ay, medallita, haz que pronto vuelva, mi amor, ay, quiero amarla de verdad. En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré, en la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré. Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mí, si no vuelve pronto ella, de pena voy a morir. Aún rasca, papeadita, fuerza, amor de potosinos, vuelve risco vital. Medallita, 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 medallita del amor, medallita, medallita, medallita del amor, haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad. Haz que pronto vuelva ella para amarla de verdad. ¡Zapaqueadita! ¡Bien! ¡Zapatitos, zapatitos! En la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré, en la plaza de mi pueblo, medallita, te encontré. Cuida bien a mi amada, haz que pronto vuelva a mí, si no vuelve pronto ella, de pena voy a morir. ¡Aún rasca, medallita, vuelva pronto, amor mío, porque, sin ti, me voy a morir! Medallita, 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 haz que pronto vuelva ella, mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo. Medallita, 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 haz que pronto vuelva ella, mi corazón está muriendo, mi corazón está sufriendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos, medallita del amor! Medallita, 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 haz que pronto vuelva ella, mi corazón está sufriendo. ¡Vámonos!